Con el fin de asegurar el bienestar de las gestantes, del personal sanitario y de la población en general, hemos tenido que adaptar nuestro control del embarazo a las nuevas medidas por la lucha del coronavirus. Entendemos que muchas de estas medidas son duras y que pueden hacer que no disfrutes al máximo de tu embarazo o el parto, pero son necesarias para protegerte a ti, a tu bebé y para ayudar a parar esta pandemia. Hemos preparado un nuevo control del embarazo lo más seguro posible. Para ello, vamos a limitar las visitas presenciales a solo las ecografías y analíticas imprescindibles. El resto de consultas se harán vía telefónica, mediante las cuales veremos cómo te encuentras y te daremos los resultados de las pruebas explicadas previamente. La consulta de obstetricia, la sala de partos, nuestra planta de hospitalización están separadas físicamente de las zonas de valoración e ingreso de los pacientes COVID para intentar manteneros a salvo. Aún así, recordad que los centros de salud son zonas de riesgo de contagio y por eso vamos a minimizar vuestra asistencia. Vamos a explicaros detenidamente en las siguientes cápsulas informativas cuál es el control específico que realizaremos.